¡Voy a bailar y vivir! ¡Bienvenido a Ole El Salvador! ¡Mire cómo está! De verdad que estamos contentísimos de que usted ya está junto a nosotros. Estamos súper felices porque aparte traemos temas interesantes para que usted se quede junto a nosotros. Mitad de semana, ya miércoles y próximamente 2022. Ya tiene su lista de propósitos, ya hizo usted ahí su checklist de esto lo logré, esto no lo logré. Y por supuesto, todas aquellas cosas que no hemos logrado, pues ¿sabe qué? Se tienen previstas para el siguiente año. No las abandone. Recuerde que los sueños, si no se cumplen, pues entonces uno hay que ponerle un poquito más de esfuerzo, un poco más de gana. Ha sido un año bastante difícil para algunos. Bueno, si no es que digo para todos en cuanto a lo laboral, lo familiar, algunas pérdidas también. Así que hay que ponerle mucho ánimo a este nuevo año. Hay que decir, este nuevo año va a ser muy bendecido. Y por supuesto que le traemos mucha información, ¿sabe qué? Ahora es miércoles de parejas. Uno más uno es uno. Y así funcionan las relaciones. Y esta ocasión vamos a hablar juntos de la mano, tomados de la mano, para este 2022. Así hay que plantearnos, ¿sabe? Y a pesar de que podamos haber tenido muchísimas discusiones y muchísimas peleas durante este año, seguimos siendo pareja, siguen siendo esposos. En dado caso, si se está acompañado, igualmente siguen siendo un hogar y una familia. ¿Cómo deben de, bueno, por lo menos de visualizarse en este 2022? ¿Qué debo de hacer? Si no soy tan bien con mi pareja, pero yo la amo y quiero continuar este año. Y que el 2022 sea totalmente diferente a los demás, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues, bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso para que usted se quede con nosotros. Estos temas de pareja son muy lindos. Durante todo el año hemos hablado, mire, acerca de separaciones. Las personas que se quieren casar están próximas al matrimonio. Hemos hablado del noviazgo también. Yo le dije a Isa, nos queda pendiente la friendzone, porque muchas personas nos hemos sentido a veces ahí atascados. Y también hay que hablar de eso. Tal vez en 2022 hablamos también un poquito de eso, porque, quieras o no, es un tema siempre de pareja, pero como una amistad. Así que ahora vamos a hablar de esas relaciones que definitivamente se van a mantener más juntas que nunca en este 2022. ¿Cómo debemos hacer? Esos proyectos tienen que ser en conjunto. Tenemos que hablarlo con nuestra pareja. Si tenemos hijos, obviamente tenemos que incluirlo en todos estos proyectos y estas metas. Así que viene un miércoles muy bonito para que usted se quede junto a nosotros. Y, por supuesto, usted ya lo sabe. No, tío, hola, mire, no sé por qué ahora me he encontrado muchísimas noticias durante esa semana de esas cosas que vienen miles de millones de años atrás. El día de ayer fue millones de años atrás. Ahora vamos con miles de años atrás. Y es impresionante cómo la tecnología ahora puede darnos una imagen certera de cómo era. Imagínese usted, un huevo de dinosaurio fue ayer y ahora una momia. Cómo eran exactamente las facciones. Así que justamente de eso vamos a hablar ahora. Y, bueno, ya hay alguien ahí, mire, que anda modelando. Esperamos que también le modele a usted porque ahí anda modelando. Mira, anda guapísima. Y es que Pame ya está con nosotros en esta mañana de miércoles. ¿Qué tal, Pame? Yo veo que amaneciste de buen ánimo. La Dani sacándome la caja de lustro. Hay ciertas cosas que uno hace detrás de cámaras, ¿verdad? Cuando anda cierta hiperactividad. Pero, ¿sabe qué? Esperamos que la vibra a usted sí la sienta. Esa alegría que tenemos en esta mañana, ya de miércoles, mitad de semana, el último miércoles ya de este 2021. Esperando que muchos de ustedes se encuentren, pues, súper bien. Disfrutando de hoy El Salvador con ese desayuno. Buen provecho para los que nos acompañan. Y, además, también de repente haciendo limpieza, lavando ropa, planchando, ordenando, niña, porque ya viene, o sea, fin de año. Y la casa, el 2022, la tiene que encontrar limpia, ordenada. Todo eso que uno utilizó durante el 2021, desechado. Mire que acumular es malo. La gente se está hablando. Así que, saludos para este restaurante. Es famoso por sus donas. Así que, esperamos que coman súper rico y que siempre sigan acompañados de Hola. Mire que hoy también tenemos un muy buen tema que vamos a compartir junto a ustedes. Hoy vamos a hablar de nuestras mascotas. ¿Cuáles son esos documentos necesarios para sacar de viaje a nuestras mascotas? Por ejemplo, si yo me quiero llevar a Vito a Estados Unidos, pues, necesita cumplir con ciertos requisitos. Hay ciertos reglamentos por parte de las aerolíneas, por parte del país que yo voy a visitar también. Hay cierto reglamento de vacunación también. Y todo eso sí que hoy lo vamos a conocer. Probablemente muchos de ustedes necesitaban conocer este tipo de información. Hoy lo vamos a tener. Ya más adelante muchos también no optan por irse de viaje en estas fechas, sino que ya en enero o de repente en Semana Santa. Y es mejor hacer todo con tiempo. Así que, acompáñenos porque ese es uno de los temas también importantes que vamos a tener hoy en Hola El Salvador. Y que no se lo puede perder. Y sabe que es lo que más me gusta. Esta mañana vamos a cocinar algo. Por Dios, deliciosísimo. Babyquito, mire que hasta los camarógrafos andan bailando. Me encanta. Es una mañana muy bonita. Definitivamente no hay mucho tráfico. Por acá atrás, como acaban de ver ustedes, noticiero Hechos. Todavía ha quedado una pantalla que creo que está en vivo de cómo se encuentran las calles. Y me encanta. O sea, vacío. Hay zonas en las que sí hay un poco de congestionamiento, pero por lo menos a los alrededores acá de Antiguo Cuscatlán está Riquis. Riqui Cookies, la calle. Puede salir. Hágalo. Si quiere ir a un centro comercial, este es el momento porque la calle está libre. Y hoy sí, llegó el momento. No estamos solas, la Dani y yo hoy. Hoy ha venido para cocinarles. Escuche bien lo que vamos a preparar hoy. Una pierna de cerdo. Oh, my God. Usted dice, ¿cómo yo voy a preparar una pierna para este 31? Tenemos al experto que nos va a enseñar cómo prepararla, qué ponerle, darnos ciertos tips, cómo hacer que no le quede seca y todo eso. Así que ya está el chef Carlos Roque con nosotras. Bienvenido. Más masculino que nunca. No tiene micrófono. Así que, ¿qué? Tú me vas a acompañar aquí. Y aquí vamos a hacer. Ay, chef. Nadie lo oye. Habla aquí, ven. Habla y seca. Porque nadie me escucha, qué bárbaro. Sé que usted no se prepara, fíjese. Usted viene y solamente entra así como una divasa. Y así no funcionan las cosas. Así, todo el mundo me va a envidiar ahora. Pero qué rico estar con ustedes un miércoles más. Vamos a empezar a preparar la cena del miércoles. Podría ser la cena del miércoles ya preparando la cena del fin de año. Chef, mire. O para los que no saben también, ¿verdad? De repente, cómo hacer la pierna de cerdo el fin de año. Exacto. Y eso no lleva mucho tiempo. Son ocho horas de cocción. ¡Ocho horas! ¡Santo cielo! Si la niña media a usted solo le da diez segundos. Diez segundos más la entrada que me hace. Que ahora no hubo tanto, fíjese. Mire, lo que pasa es que Pame hizo que eso no funcionara para que usted la abrazara. Porque nunca abraza. Es que el chef nunca abraza, fíjese. Nos cuesta. Pame, ¿sabes? Nos escuchaste. Es que, mire, Pame estaba aquí en medio. Yo estaba por allá y el chef estaba acá. Yo le estaba secreteando porque ahora en la mañana yo me vine a sentar aquí y la tacita, usted sabe la deliciosa taza que ocupamos para el café, solo una se estaba moviendo así. Solo una. Y ya te voy a mostrar cuál es justamente la que está en la esquina, se estaba moviendo así. Yo no sé si el chef lo hizo para asustarme, pero sola esta taza se estaba moviendo y las otras estaban quietecitas. Yo no sé si será verdad. A mí solo la Ruth me dijo, mira la taza y se estaba moviendo así. Lo que pasa es que siente la energía. ¿Qué quiere decir? Mi energía positiva. Yo no tengo nada que decir entre dientes. Era la energía positiva. Yo no tengo nada que decir. Pero niños, estamos miércoles aquí hoy, sí. Ya me pueden escuchar, todo el mundo, todo lo que tengo que decir. Uy. Ay, no. Fíjense que para el 2022 le vamos a cambiar el nombre al chef tóxico. Ajá. Muchas gracias. Sí, eso quiere decir que vamos a reforzar nuestra amistad. Yuno nos hizo personas súper fuertes y qué mejor que disfrutar esa cena. También algo fuerte, ¿verdad? Que nos haga disfrutar que estamos aquí vivos. Y qué mejor que nosotros vamos a estar con ustedes este fin de año también con un programa especial. Y hoy miércoles también traemos muchas cosas buenas, así como lo dijo Pamela y Daniela. Ay, qué felicidad. De verdad que sí. Esperamos que ustedes nos sigan acompañando. Disfrute con nosotros de cada programa hoy con esta cena que vamos a preparar, aunque sea en la mañana, ¿verdad? Para que usted conozca. De eso se trata Hola El Salvador, de que usted siempre, siempre, siempre vaya con muy buenos tips en todos los temas. O sea, en cocina, hogar y todo eso. Así de cuero, ya comen quizás más que todos nosotros. Por supuesto que sí. Yo nunca se lo voy a negar. Yo como un montón. Pero hay piernas de cerdo que ya vienen como algo preparadas y que uno no se tarda tanto, ¿verdad? Aquí en Hola El Salvador nosotros informamos, más que enseñarles a cocinar o una receta, los informamos un montón y un montón de cosas. Y vamos a hablar también la gran diferencia entre pernil y pierna. Hay una gran diferencia y es súper abismal. Entonces, a todos ustedes que ven como quizás más barato un pernil que una pierna, vamos a verlo ahora en nuestra sección cocina. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los que me hicieron parte de su cena de 24, a los que me van a hacer parte de su cena de 31. Pues de verdad, muchísimas gracias y estamos aquí disfrutando siempre. Sí, tienen pisto. ¿Ah? Sí, tienen pisto. ¿Quién? Para contratar un chef así como el chef Carlos Roque. Necesita uno andar ahorrando, dejarle todo el aguinaldo aquí al hombre. Sí, cabal. Adinerada la gente, pero no gusta. No, son bromas. Pero qué bueno. ¿Cómo está en Instagram? CarlosRoque.chef. Estamos ahí con todas las cosas. Y de verdad, ustedes pueden preguntarme, me han preguntado muchas cosas de las recetas que han hecho este 24. Hicieron unas paellas y ahí me etiquetaron algunas personas. Pero gracias a todos ustedes, de verdad, por estar aquí en Ola El Salvador, en la sección más rica de todo El Salvador. Y ya aprendimos también cómo hacer sangría, ¿verdad, chef? Y si usted todavía no sabe, pues también se la puede pedir. Si no disfrutaron de ese tipo de aguas, el 24, pues el 31 es una muy buena opción. Ok, de verdad que sí, el 31 creo que se vale. Y el primero salen a correr como alguien por aquí. Pero a correr de verdad. Eso le dicen algo. Unas zancadas, mira, unas zancadas de metro. Pues qué raro. Sí. Oh, Dios. Yo la miraba aquí y yo dije, voy a ir a correr con ella, porque, o sea, me imaginaba que ella corría como que así. No, así. Se transforma la mujer, se transforma. Después de un año, ya ves, la niña Meli es testigo que empecé como en enero del año pasado. Ella me dejó abandonada, sola. No, porque a la niña Meli yo la vi en una carrera como usted. ¿Ah? A la niña Meli yo la vi en una carrera como usted. Pues sí, allá como en el 2001. Pero igual que uno, solo para la foto. Ruegos, inicio y comienzo. Y acaban de decir, ya no entendí, va a ir, se compromete la niña Meli. Sí, en enero dice que va a iniciar. A ver, mañana cuando termine el notic, porque la niña Meli ya que salen las noticias. ¿De qué creen? Bueno, ella va a ir a correr, ella la va a encontrar con Pami. Sí, se compromete, todos vamos a hacer un grupo. Y usted, ¿y usted? Sí, todos. Yo no he dicho nada, yo no me comprometí. Pues debería. Yo prefiero comerme. Y la pierna, ¿cómo la basta a vestir? No, ese 2022 esperamos en Dios, ¿verdad? Que sí sea de cambios y podamos hacer un poquito más de ejercicio. Lo que le guste. Lo que les guste, exactamente. Usted dice que le gusta correr, pero ahí sentado me la encuentro en la Jerusalén. Puesine viendo los carros pasar. Miren, los que corremos, ¿verdad? Aprovechamos la callecita nueva o el pedacito, como le quiera llamar usted, nuevo, que construyeron en la Jerusalén, ¿verdad? Para correr, él no estrenó las bancas. Estrenó las bancas. Hay que darle suso, si algo está es para darle uso, igual que el pito del carro es para darle uso. ¿Verdad? Ojalá no se lo encuentre en la calle, ¿sabes? No, no, y ahí nos hacemos compañía y ando agua, galletas en mi cama, el vaca y ando un montón de cosas. ¿Sangría? ¿También? ¿Sangría? Pues ni si se me baja el azúcar, hay que ver cómo hacemos. De todo. Estamos locos en este programa. Estamos locos. Vamos iniciando así, Dani. Voy a bailar, voy a bailar, sente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a bailar, voy a bailar, vive, sigue, siempre para reno, mires para atrás. ¡Hasle! ¡Mi gente! ¡Hasle! Feliz 2022 te desea Hola El Salvador Lo hacemos para que no Feliz 2022 te desea Hola El Salvador Que delicia Mire así hay que comenzar Toditas las mañanas de este Y de los próximos años Con cafecito rico delicioso Yo no voy a agarrar la taza de la esquina Solamente soletivo Yo la voy a ir a traer Y vamos a hacer un juego De a ver quien le toca cual Si no se acaban de sintonizar La Dani no la quiere porque se estaba moviendo La taza hoy en la mañana Yo no existo No porque yo me voy a tomar Mi segunda taza de café Recuerden que yo soy el menos rentable De aquí del canal Por eso hay solo dos tazas Tengo la mía porque voy por mi segunda taza de café Ay lo que bárbaro Usted siempre se nos adelanta No pero voy a tomar Porque siempre me tengo que integrar Con usted Vaya vamos a hacer esta dinámica Mire con café rico Antes de hacerla Tenemos que decirle a ustedes Que hay tres presentaciones de café rico Que todas son rico O sea de verdad Le hacen honor a su nombre El capuchino clásico El mochachino Que lleva cocoa Y el capuchino de vainilla Y nosotros fíjese que según como La línea De que nosotros abra Así va a ser su 2022 Que está en televisión Vaya no No vaya a dejar ir todo Con tu 2022 reflejado En la abertura De tu empaque de café rico Mira hay que hablar con todo al final Por Dios Yo sé que me voy a ir este año Chef que barba No usted lo tenía planeado Enseñado Lo tenía seguramente Dios mío Eso significa Una vida neutral Sin alegría Sin tristeza Sin altibajo Gris Vieron alguna vez Intensamente Cuando se desbloquean No yo el azul Yo el azul Usted el azul llorón Vaya vamos nosotras Puchica ni tiempo nos dio Y vamos a ser juntos Como una familia Ya comence con un altibajo Con varios la verdad Vaya ahorita vamos a Pero su altibajo Está como en el primer trimestre Porque vamos a tener Va a tener una sorpresa Va a tener una sorpresa Ah si Ya les conté Algunos mis Cuál va a ser la sorpresa Fíjese Sí Imagínate que hay una montaña De abundancia Ajá Qué bueno Y luego viene Después del gozo Que es algo calaciado Aquí ¿Qué será? Eso Eso significa De que vas a cumplir Tus propósitos Uno por uno Uno por uno 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 Dos Tres Ah vaya Ah vaya Para mí me parece Vaya Para dejar recto Siempre Ay En el camino del bien Dice el chef Este Bueno camino Ya me molé camino Bueno En el camino Y ahí lo vamos a dejar Porque yo tampoco Me quiero comprometer Mire Cafecito rico Es lo máximo Porque es el capuchino Perfecto No necesita Cafeteros Simplemente necesita Agüita caliente Desde Mire Abrir fácil Esto para nosotros Que nos cuesta Es un abre fácil Increíble Y lo mejor de todo Es que lo hace Súper rápido Quiere decir Que ahorita En 31 Que usted recibe El montón de visitas Rápido La va a despachar Porque rapidito Va a ser el café Eso es importante Chef Un café que esté Así Porque la gente Y también En 31 Necesitamos ese tiempo Súper rápido Que se levantan Los papás Que se levantan Nuestros hermanos Y o sea De verdad Hay personas Que están Desde la noche Anterior Cocinando Entonces lo que hace Es mi espacio En la cocina Hay Entonces necesitamos Algo súper rápido Que sea sabroso Y que mejor Que hacerlo Con nuestro café rico Esos tres variedades Vainía Cocoa Y el clásico Chef Podría decir Ya acumulando Todos los cafecitos Ricos en este año ¿Cuál fue su sabor Favorito? Cocoa Cocoa Es súper rico Por siempre Además así no me lo quita Ana Saludos Ana Ay que bárbaro Que bárbaro Porque el de Ana Es vainía Sí el de Ana Porque alguien Se lo destacaba El mío Era de vainía Y podemos ver Otros videos Programas anteriores Yo siempre le dije A vainía Lo que pasa es que La Ana A la Pama y a la Ana Les comenzó Usando el clásico Ya la Ana Después varió un poquito Y se pasó a vainía Compartir conmigo Exacto Cuando se pase A compartir con usted Lo quiero ver No porque no Ustedes tienen dos opciones Yo tengo mi Cocoa O sea que nosotros No tenemos más opción Miren que rico Ahí está Ahí está Aquí está Miren Vean la espuma Que sacó Esa querida Pamela Celaya Me encanta Como los prepara Pamela Claro Miren Ese es el cafecito rico Que usted puede preparar Y sabe cuándo Le va a quedar bien El primero de enero También Que todo el mundo Se levanta tarde Que de repente Tienes una gran hueca Pues un cafecito rico Le va a solventar Usted no vaya a dejar así Oiga No me voy a dejar así Y limpia por favor Limpie 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 El sobre El sobre le alcanza Para una taza exacta Llena de sabor Que delicia Llena de sabor Definitivamente Y miren si está haciendo frío Porque todavía Diciembre Enero Todavía es un poco heladito Acá está El de Cocoa Que es el que yo siento Que es como para frío Así que se los recomendamos A todos ustedes Cafe rico Y con esto Vamos a ir con nuestros videos Que se hacen virales A través de redes sociales Las tendencias Las tendencias Y bueno Sabe He encontrado varias Que están muy muy divertidas Y es que miren Siempre perritos Bebés Pero también a veces Los papás Se han robado el show No sé cuál vamos a pasar primero Si gustan Vamos a verla Y luego continuamos Porque tenemos muchas más Put your head on my Put your head on my Pobre gato Pobre gato Pobrecita La sinceridad De todo No lo puedo aguantar Más que se ve todo lindo ¿Verdad? Como saca el camarón Lo pone en el agua Se ve todo Y cuando se lo pone Ay no pobre ¿Por qué le ha dado Tantar grisa? Me recuerdo Me siento como Así le han hecho Identificado Ay Bueno Alma Si alguna vez Pobre gatito ¿Verdad? Si cuando estaba aprendiendo Seguramente ¿Verdad? Así es que Mira cuando uno empieza En la cocina Y los que están estudiando Gastronomía Se pueden dar cuenta Que a veces a uno Le dan paja De verdad Le piden los mil y un ingredientes Y vos te pones Puedes empezar La 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 Le pones azúcar Que no sé qué Y ya es cuando Ya llevas un tiempo de práctica Pues Isabel Los niveles Pues si todo comienzo Nunca va a ser perfecto Claro Todo comienzo así Se necesita práctica Pero a este El comienzo le fue Perfecto El siguiente que vamos a ver Fíjense Porque yo creo que aquí Todos los Los hombres Los que están detrás de cámaras El Johnny Chilito Javier El Periquito Emerson Juegan fútbol Todos juegan fútbol Todos ¿Qué dirían ellos Si les salió un Original Y cabal se escuchaba La niña Papá Porque ni siquiera Se imaginó Que el papá Pues se iba a apoyar De su cabeza Para hacer su clavado Pero ya ves Todo eso pasa en vacaciones ¿Cuántos papás se identificaron? En el patio ¿Verdad? Y no Imagínate Y para apoyarte La niña Si la niña No debe pesar Ni 90 libras Ni 70 libras Puede ser el apoyo El soporte De los padres Literal Lo mismo Segué este video Así que Esos serán Los videos Que son bien Virales en las redes sociales Perfecto Y tenemos Otra tendencia Mamá se fue por 3 días Imagínate 3 días Sin tomar ¿Qué harías? Vamos a ver Feliz 2022 Te desea Hola El Salvador Y bueno Vamos a continuar Con más de Hola El Salvador Y se lo prometí Escuchar este tema Tomados de la mano Para empezar Un nuevo año ¿Qué es esto De tomados de la mano? Estamos en el espacio De uno más uno Igual a uno Es nuestro espacio De pareja semanal Entonces es muy importante Que las parejas Se tomen de la mano Busquen un espacio En estos días Que vamos a estar De vacaciones Tenemos de Muchos ya están De vacaciones Otros a partir de mañana ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¿Qué nos ha fortalecido? ¿Qué nos ha acercado? ¿Qué nos ha acercado? ¿Cómo hemos combatido los problemas? ¿Todavía estamos en pandemia? Todo el manejo del estrés ¿Cómo están nuestras caricias ¿Cómo están nuestras caricias? ¿Nuestras atenciones? ¿Nuestros detalles? ¿Me siento amada? ¿Me siento amado? ¿Me siento importante para ti? ¿Siento que soy tu prioridad? Hablemos Porque muchas veces Damos por hecho Que el otro ya sabe Que me siento feliz O que me siento triste No demos por hecho Lo tenemos que verbalizar Porque cuando verbalizamos Todo lo que nos gusta Y también Lo que no nos gusta Estamos mandando Un mensaje directo A nuestra pareja Y también Lo estamos estimulando A que nuestra pareja Siga haciendo Todas esas cosas lindas Que florece El amor En nuestro corazón ¿Qué opinan chicas? Yo creo que es muy importante Y sobre todo Que se nos da la oportunidad Psicológicamente Podemos decirlo De que es un nuevo comienzo ¿Verdad? Porque yo soy de las que piensan Que si vas a comenzar Que sea hoy Si hoy tenés Las ganas de comenzar Pero Siempre nos animamos más Cuando va a ser un nuevo año Cuando es un nuevo día También Y esta sí es una muy buena oportunidad Para que se puedan Alimar Como si habían ciertas asperezas Con tu pareja Que las puedas quizás Platicar en la noche Del viernes Y comenzar todo diferente A partir del sábado Puede ser un ejemplo Claro 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 Porque si no hablamos Sobre lo que nos va sucediendo Tanto positivo Como lo que no nos encanta Acuérdense que siempre Tenemos que empezar Por lo positivo Todo lo que nos gusta Lo que nos hace sentir importante Amados Especial El apoyo que hemos recibido Durante todo este año 365 días Ajá Siempre hablar Siempre hablar Después de esto Después de esto ¿Qué es lo que Lo que cada uno Cree que debe De fortalecer En esta relación De pareja A lo mejor Ella dice Mira Yo me doy cuenta Que durante este año Yo he estado muy estresada He estado muy cansada Porque el trabajo Hacer teletrabajo Muchas chicas y chicos Están haciendo teletrabajo O están turnándose Semipresencial En la oficina Esto me agota más El trabajo de la casa Entonces está un poco Lejana O nerviosa O histérica Regañona Quisquillosa Entonces yo reconozco Esta área débil En mí Me gustaría Que me ayudes Que me ayudes A lo mejor En tal cosa Porque así Yo voy a poder Tener más tiempo Para ti Para la familia Voy a comunicarnos El otro dice Es cierto Yo te puedo ayudar Con tal cosa O si es cierto Mi amor Yo te he visto Más estresada O más regañona O más quisquillosa Y tenés razón Se te ha juntado El teletrabajo Los niños Etcétera Qué bueno que me estás diciendo Que necesitas este apoyo Y voy a poner todo En mi parte Y lo vamos apuntando ¿Verdad? Vamos apuntando Esas 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 situaciones En las que nos podemos Ayudar mutuamente Y a lo mejor El 31 Antes Antes del brindis Empiezan a platicar De lo bonito De lo positivo Y a lo mejor Al día siguiente Que ya tengan Un poquito más de tiempo Ya empiezan a identificar Esas áreas débiles Y cómo se pueden apoyar El uno con el otro Porque hay que escribirlo Porque el próximo El próximo miércoles Vamos a hacer Un ejercicio Que se llama Foda De nuestra relación Entonces necesitamos Tener estos insumos Que les estoy Detallando Esta sesión Cuál ha sido Todo lo positivo De este año Y cuál ha sido Lo difícil Lo que tenemos Que fortalecer Y si ejemplificamos Por ejemplo Una pareja Que se acaba De convertir En padres Y sabemos Que esto No es una tarea Fácil Ni que nadie Nace Pues ya aprendido A ser papá Y ha habido Mucho estrés En este año ¿Cómo sería La manera más Recomendable De comenzar Entonces El 2022 Porque aquí se mezclan En las mujeres Por ejemplo Lo hormonal Con el estrés Es un año Atípico también Porque todavía Estamos enfrentándonos A una pandemia ¿Cómo hacer Para que uno Comprenda El estrés De ser mamá Primeriza Por ejemplo Y la otra parte Comprender Que todo debe De llevar Un poco más De calma Probablemente Excelente Pregunta Y aquí Tienen que Comprender Los dos La maternidad Por un lado Ella Con todo Ese desgaste Físico Con el cansancio Hay mujeres Que les da Depresión Postparto Entonces Tienen Muy poco Ánimo No quieren Levantarse Están lloroncitas Adoloridas No quieren Cercanía Con el esposo Hasta Inclusive Rechazan Al bebé Esto se llama Depresión Postparto No todas Las mujeres Lo padecen Pero si Muchas mujeres Entonces Como la mujer No tiene Esta información Ni el cónyuge Dicen Cómo es posible Que esté rechazando A mi bebé Que no lo quiera Abrazar Que no lo quiera Amamantar Que no lo quiera Cuidar Es porque usted Tiene una depresión Postparto Entonces Qué es lo que va a hacer Tiene que ir Con el ginecólogo Porque el ginecólogo Le va a decir Si va a ir Con el psiquiatra Para tomar Antidepresivo Por un lado La mujer Por otro lado El hombre El hombre Tiene que comprender Que su esposa Acaba De tener un bebé Y que su cuerpo Se está rehabilitando Más Cuánto Cuánto Tiempo dura El cuerpo En volver A la normalidad Aproximadamente Un año Entonces No espere Que su esposa Que su pareja Esté como Antes del embarazo Que esté contenta Que esté arreglada Que esté Activa En la intimidad ¿No? Se está restableciendo Su cuerpo Y también La mayoría De las mujeres Después de los partos Quedan Rellenitas Viene todo El proceso De amamantar La leche Se escurre Entonces Una señora Hijo Le va a ser Bien difícil El volver A adaptarse En la intimidad Con su pareja Entonces Los hombres Tienen que Comprender esto Y no exigir Sino que Todo lo contrario Apapachar Consentir Colaborar A ver Si su Pareja Está amamantando Entonces Usted ¿Cómo va a colaborar? Pues cambiando Los pampers Sacándole El gasecito Al bebé Cambiarlos Durante el día Entonces A ver Uno más uno Igual a uno Y ustedes dos Hicieron a ese bebé Entonces Ese bebé Tiene que ser cuidado Por los dos Y tener mucha paciencia Entonces Cuando llega un nuevo Integrante A nuestra familia Ya sea Primerizo El primer bebé O el segundo O el tercero Hay un cambio En la dinámica familiar Y en la dinámica De pareja Entonces Tenemos que hablar Sobre estos cambios Que está habiendo En nuestra familia Y cómo podemos Enfrentar Los dos Ese cambio Y acuérdense Que siempre Hay abuelitas Hay tíos Hay amigos Hay personas Que nos pueden apoyar Para que cuiden A ese bebé Y que ustedes puedan A lo mejor salir A tomar un cafecito O ir a hacer una compra Y aquí las chicas Las mamás Sobre todo Las mamás primerizas Tienen que Compartir La crianza Y el cuidado Con otras personas Porque usted Necesita dormir Necesita ir al salón Arreglarse Cuando ya es Después de la cuarentena Necesita ir a tomar Un cafecito Con una amiga Para que su vida Se vaya restableciendo Poco a poco Y también tenga ¿Es importante Que nosotros Podamos comunicárselo A nuestra pareja O será que eso Es algo bien personal O se tienen que hacer Entre los dos? Claro que sí Sería muy importante Y fantástico Que también hablen Sobre qué es lo que yo espero Para el próximo año En todas las áreas De mi vida A ver Tenemos muchas áreas En nuestra vida La principal Es la espiritual ¿Verdad? Porque si estamos Tomados de la mano De Dios Vamos a salir adelante En todas las situaciones Entonces ¿Cuáles son Mis metas individuales? Metas individuales Espirituales Personales Como pareja Profesionales Como padres Si son padres Este Físicas En mi cuidado físico En mi nutrición Entonces Ustedes tienen que tener Detallado Y claramente A ver Estas son mis metas Y las podemos ir escribiendo ¿Verdad? De forma individual Tú Qué meta espiritual Tienes Y qué meta física Las que acabo de decir Entonces Cada quien Escribe sus metas Y después Las podemos compartir Qué metas Podemos tener Juntos Como pareja A ver Tú quieres ir a la iglesia Yo también Yo quiero estudiar la Biblia Pues yo no tanto Entonces ¿Qué sí podemos compartir Y establecer metas De pareja? Inclusive Hacer ejercicio físico Juntos Hacer un deporte Juntos Caminar Ir al gimnasio Bailar Lo que sea Pero juntos Esto es bien importante Porque te une Te une más Como pareja Y aparte Siempre hay como Que a uno le gusta Más hacer deporte Que al otro Entonces Te motiva ¿Verdad? Vamos amor Ya es la hora Levantémonos Hagamos Y a ver ¿Y qué vamos a hacer El día de hoy? ¿Qué rutina? ¿Cuánto vamos a correr? O etcétera Entonces eso también Lo pueden establecer Como pareja O lo de la nutrición Vaya El próximo año Debemos de cuidarnos Mejor En nuestra nutrición Comer más sano ¿Va? ¿Qué podemos comer? Que Que A ver Busquemos recetas Establezcamos ciertos menús Entonces Lo vamos platicando Y lo vamos estableciendo Ya que lo tengamos establecido De lo individual Lo pasamos A metas de pareja Y ya que tenemos establecidas Las metas de pareja Las ponemos En un papelógrafo En un papelógrafo Así grandote A ver Esto es lo espiritual Lo físico Lo emocional Lo ponemos en grandote Y podemos hasta poner Unos dibujos Para irnos recordando De lo que vamos a hacer De forma continua Y quién va como que A monitorear ¿Verdad? ¿Quién de los dos Va a ir monitoreando Cada uno De las áreas Que identificamos? Por ejemplo El que es más Deportista Pues va a monitorear Lo del deporte El que es más Espiritual Pues va a monitorear Lo espiritual Y entonces Los dos juntos Vamos a ir creciendo Y en las metas Ya individuales Por ejemplo Lo de Lo profesional La actualización Académica A lo mejor Vaya amor ¿Y cómo vas En esto que me platicaste? ¿Que quieres estudiar Tal cosa? ¿O que quieres tener Un ascenso? Durante el año Vamos Vamos Dándole seguimiento Y acuérdense Que hay que ponerle Hay que ponerle fecha A lo que queremos hacer ¿Cuándo vamos a empezar A hacer ejercicio? ¿Cuándo vamos a ir Al súper Y a O al mercado A comprar todos Esos ingredientes Para comer mejor? Porque si no le ponemos Fecha Y no Nos monitoreamos El proceso Nos da El próximo 31 de diciembre Del 2022 Y no hemos hecho nada Totalmente Es cierto Si es que Yo creo Dice que también Poder hacer Se lo preguntaba Porque siento que A veces nosotros Tenemos deseos O metas personales Pero si se supone Que somos parejas Y esa persona Tendría que ser Un apoyo Para que nosotros Podamos lograr Nuestras metas Hay muchas parejas Que no se comunican ¿Verdad? Todas estas metas Y es por eso Que a veces Tenemos conflictos Durante el año Porque tú no me dijiste Que querías estudiar ¿Quién va a cuidar al niño? Entonces todo eso Es importante Ponerse una sola meta Y aunque sí Sea para El crecimiento profesional De tu pareja Al final hay que verlo Como que es Para crecimiento Profesional De la relación ¿Verdad? Como uno solo Isa ¿Cómo se pudiese Trabajar en aquellas parejas En las que uno está Más motivado Que el otro? Sí Y sucede también Sucede que uno Tiene más relajado Más acomodadito Más que va postergando Entonces mi amor A ver ya estamos Hacemos esta meta Y esta fecha Este horario Así que vamos Pongámonos los tenis Vamos a caminar O pongámonos a estudiar Porque muchas veces Ambas partes De la pareja Quieren estudiar algo Un diplomado Una mestía Lo que sea Entonces busquemos Nuestro diplomado Hagamos las cosas Siempre hay uno Que motiva más Al otro Pero no le vamos A decir que es un perezoso O que todo lo posterga Porque eso ya es pleito Entonces lo vamos A motivar Diciéndole Va Hagámoslo ahorita Busquemos Te ayudo Te participo Y por qué es tan importante Hablar sobre las metas Con nuestra pareja Precisamente por lo que Estabas diciendo Dani Si mi pareja No sabe Lo que yo quiero De forma individual Entonces ¿Quién me va a apoyar? Porque muchas veces Este Si yo quiero estudiar Y aparte trabajo Y soy mamá O papá Pues voy a consumir Tiempo De mi De mi vida familiar Para poder estudiar Entonces mi pareja Necesita O sea yo necesito El apoyo de mi pareja Para poder hacerlo Entonces por eso Tenemos que ser Tan transparentes Y platicar Sobre lo que queremos De forma individual Y establecer Metas en conjunto Y miren chicos Y chicas Es tan importante También Este Que los dos Se pongan de acuerdo ¿Tú quieres estudiar? Díjole Yo también quiero estudiar Lo otro Pero ¿Cómo hacemos Con el dinero? ¿Cómo hacemos Con el tiempo? ¿Cómo hacemos Con el cuidado? De los niños De la casa Entonces lo platicamos Y tomamos decisiones Vaya Empieza a estudiar tú Porque a veces son Un año Dos años La maestría O a lo mejor Es un diplomado De seis meses Va Termina Tú elegí lo tuyo Yo te apoyo Tú termínalo Y cuando tú lo termines Empiezo yo Entonces Si lo hablamos Entonces Tenemos más claridad Y va a ser Vamos a tener Mayores posibilidades De cumplir Nuestras metas Porque el estar En matrimonio O en pareja No quiere decir Que me voy a olvidar De mis sueños Individuales De forma individual Cada quien Tiene que seguir creciendo No, en lo profesional En lo académico En lo espiritual En lo familiar Y también como pareja Tenemos que seguir creciendo Así es Isa Le agradecemos mucho Isa Por los buenos consejos Y qué importante ¿Verdad? Es que Que siempre vayamos De la mano Con nuestra pareja Y que en esta ocasión Tengamos la oportunidad De comenzar ya Un nuevo año Con pie derecho Y más conscientes ¿Verdad? Con todos los consejos Que usted nos comparte De cómo sería La manera correcta De abordarlo ¿Verdad? Así que le agradecemos Mucho a Isa Gracias ¿Cuáles son sus contactos También? De qué manera Usted trabaja Y todo Para que muchas parejas También puedan consultarle Muchísimas gracias Chicas Redes sociales Camarena Psicología Y para concertar Cita al WhatsApp 7746 0188 Y recuerde Que siempre Tenemos que estar Tomados de la mano De Dios Y de nuestra pareja Porque uno más uno Es igual a uno Ya no somos dos Somos uno Entonces tenemos Que comunicarnos Sobre todo Lo que nos gusta Y nos hace sentir amado Y también Sobre todo Lo que podemos mejorar Para que nuestra relación Día a día Se fortalezca No ponga los ojos En otra persona Porque cuando usted Pone los ojos En otra persona Solo es un espejismo Mejor ponga los ojos En su pareja La que usted Eligió Como madre Padre De sus hijos O como su compañero O compañera de vida Y fortalezca Su relación Su comunicación Su amor Su intimidad Su confianza Porque es la persona Que usted eligió Entonces dedique Este tiempo Estos días Que tenemos De descanso Para hablar Sobre lo que Lo positivo De este año Sobre lo que Podemos mejorar De este año Y sobre las metas Individuales Y de pareja Y el próximo miércoles No se lo pierda Vamos a hacer Un FODA Fortalezas Oportunidades Debilidades Y amenazas De nuestra relación Va a tener Su cuadernito O su célula Para poder hacer Esta técnica Muy feliz año Dios los bendiga Los quiero muchísimo Y muchas gracias Pamela y Dani Por estar Todo este año Compartiendo Gracias a usted Y se la queremos Un montón Y que tenga Feliz año Acompañada De su familia Y la esperamos Ya la próxima Semana Para comenzar El 2022 Juntas Claro que sí Un abrazo Besos Un abrazo Grande Y si Muchísimas gracias Por siempre Acompañarnos Y llevarnos Tan buenas Recomendaciones Ya casi se nos Acaba el año Pero que bueno Que podemos tener Este tema Que es esencial Para todas las parejas Muchísimas gracias Y así con esto Nosotros vamos a continuar Con más de Ola El Salvador Una entrevista muy bonita Para que usted preste Atención A continuación Acá en Ola El Salvador Y vamos a hablar Acerca de la arteriosclerosis Me acompaña En esta mañana El doctor cirujano vascular Daniel Enrique Rincán De parte de Simro Y con él vamos a hablar Sobre Sobre esto ¿Verdad? La arteriosclerosis Que es muy importante Que conozcamos al respecto Bienvenido doctor Bueno Buenos días A todos Un saludo Este Hablemos de la arteriosclerosis ¿Qué es? Bueno La arteriosclerosis Es una enfermedad Entonces eso afecta A personas de mayor edad A veces afecta a personas jóvenes Que son diabéticas O a veces personas que padecen colagenopatías Lupus O enfermedades de colágeno También tienden a padecer este tipo de enfermedades ¿Cómo se puede prevenir la arteriosclerosis? En la prevención Más que todo Si es diabético Un buen control de la glicemia No tener una vida sedentaria Practicar la natación Es el mejor de los deportes O caminar Hacer cardio Evitar el fumar El cigarro tiene una alta incidencia En aumentarlos Y tienden a padecer mucho esta enfermedad ¿Cómo es el tratamiento de esto? ¿Y cómo sigue la calidad de vida De un paciente diagnosticado con arteriosclerosis? Dice que Bueno El primero Es una consulta temprano Oportuna A veces La gente consulta Ya cuando El dedito O el pie Está morado Ha cambiado de color Pero lo ideal es De que el paciente consulte Cuando Comienza a claudicar ¿Qué significa eso? La claudicación es Este Puede Hay una escala Que le Hace énfasis De Dos cuadras Tres cuadras A una cuadra El paciente comienza a caminar Y refiere dolor En una pierna O en ambas piernas Y el dolor es tan intenso Que lo hace que se tiene que sentar Entonces Eso Da un indicio De que tan severa Va la enfermedad Y entonces La más grave Es cuando en reposo Está claudicando Está con dolor En las piernas Entonces Por lo general El paciente se comienza A automedicar Con analgésicos Un montón de medicamentos ¿Verdad? Y eso Prácticamente Está dañando La función renal Entonces Este Lo ideal Es mejor Hacer Una consulta oportuna Y ver un método Diagnóstico En el cual Se le puede hacer Un diagnóstico Oportuno Hablemos un poco Doctor Acerca de De SIMRO También ¿Cómo funciona SIMRO? ¿Y cómo ayuda A las personas? ¿Cómo puede ayudar A aquellas personas Que tal vez presenten Algunos de los síntomas Que ya mencionó Y tengan arteriosclerosis? Bueno En SIMRO Los métodos De imágenes Son Prácticamente Todas las especialidades Nos apoyamos Ya sea Ginecología Odontología Nefrología Medicina interna Cirugía general Siempre Se hace Una correlación El diagnóstico Siempre debe ser El 80% Clínico O sea De examinar Ver los antecedentes La historia familiar Del paciente Y examinarlo Ya cuando uno Tiene un diagnóstico Se corrobora Con un método De gabinete En SIMRO Tienen Médicos radiólogos En los cuales Ellos hacen estudios Ya sean De Doppler Ultras O también El que yo más ocupo Es el angiotac Que es una tomografía Axial computarizada Ese método Es Es el gol estándar Ahorita Para el tratamiento De la arteriosclerosis Y eso Nos permite Hacer Como un mapeo De todo Desde la aorta Las ilíacas Y los miembros inferiores Si una vez Me diagnostican Esto De arteriosclerosis Yo me voy a someter A estos Exámenes Que usted está mencionando Y todos los encontramos En SIMRO También Que puede esperar El paciente Que ahorita Ya sabe Que padece de esto Al momento De realizarse Los exámenes Lo que pasa A veces De que el paciente Se quiere hacer Un examen Y no sabe Si es arterial O venoso Entonces Lo ideal Es Lo que Le decía Hacer un Diagnóstico Un examen Físico Y ya ir Orientado A los exámenes A más específico Entonces Porque a veces Puede ser Problemas Venosos No sea arterial No sea arterial Sino que sea venoso Es otro tratamiento Otros medicamentos Otro tipo de cirugía Entonces Cuando ya tiene El diagnóstico El paciente El médico Hace Si quiere Un doppler Venoso O arterial Y ya en SIMRO Ya ellos Acuerdan una fecha Para hacer La cita En el caso Del angiotacto Hay que tener Un poquito más cuidado Porque se ocupa Material de contraste Entonces Ese material de contraste Hay que tener Presente La función renal Pacientes que son diabéticos O pacientes que son Que tienen La creatinina Elevada Hay que Hidratarlos O a veces Se manda Con el nefrólogo Para que haya Una evaluación Nefrológica Y que vea Que tanto es el riesgo Porque ahí El mismo material de contraste Lo puede hacer Dentro de una falla renal Entonces Por eso se pide Que se hidrate bien Y en todo caso Si tiene una creatinina De tres o cuatro Estaría contraindicado El uso de ¿Estar a tiempo La arteriosclerosis? Bueno Lo más importante Sería porque Con eso Evitamos las amputaciones Y una amputación A veces El paciente Se aferra A que No quiere perder El miembro Lo estaba De pensar El temor A pasar consulta Y este O a perder A que le realicen La amputación Entonces Vienen las bacterias Se hace una gangrena Esa gangrena Comienza A subir Y ya pone En riesgo La vida del paciente Porque se vuelve Un paciente escéptico Y comienza Y puede fallecer Entonces Es como una cadena Que va gradualmente Entonces Yo les traía unos videos No sé si los podemos ver De Sobre la arteriosclerosis No Para hacer los métodos De diagnóstico Y cómo se llevan a cabo Estos exámenes Y cómo es el resultado También Qué importante es Como el doctor mencionaba La calidad de las imágenes Y qué importante es Que también tengamos En el país Un lugar donde También podamos acudir Y poder realizarnos Todo este tipo de exámenes Ya para finalizar Doctor Hablemos A dónde está ubicado Simro Qué otro tipo de exámenes También las personas Pueden realizarse acá Ya habíamos hablado Que ellos se encuentran En Santa Ana Tenemos cerquita Santa Ana también Así que no solamente Los santanuecos Pueden realizarse Todos esos exámenes Simro se encuentra Por Metro Centro En Buen Salvador Santa Ana El teléfono es 2484 5500 Y el 7746 1474 Ahí Este Casi siempre Es por citas Para hacer una Atención más rápida Más personalizada Y este Y poderle dar Una mejor calidad De atención también Perfecto Ahí está la información En pantalla también Para que usted pueda Acudir a ellos Pueda hacer su cita Y de igual forma Como ustedes han ido Dando cuenta Semana con semana Acá en Hola El Salvador Ellos también cuentan Con especialistas ¿Verdad? Quienes van a poder Dar lectura A cualquier tipo de examen Que usted se realice En Simro Y además de eso Pues cuidar de nuestra salud Que es lo más importante Acá el doctor Nos explicaba un poco De cómo podemos Prevenir En esta ocasión Que hablábamos Acerca de la arterioesclerosis Feliz 2022 Te desea Hola El Salvador ¿Qué va a pensar Esther de usted? Que es un chef Vanidoso Egocéntrico Este 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 es lo correcto Dice Miren ya escucharon Está Esther con nosotros La semana pasada La conocieron Y estamos súper contentas Esther de que nos esté Acompañando Porque además de que Nos llena la barriga Vamos a llenar la barriga De todo El Salvador También Con una opción práctica Y fácil para estas fiestas Así es Nosotros venimos Para tojarlo Y hacerle la cena De fin de año fácil Práctica Y delicioso Esta palabra me gusta mucho Esther Que sea fácil Y deliciosa Porque también Pasar toda la mañana Cocinando Y bien sacrificado ¿Verdad? Pero a veces queremos Darle nuestro propio toque A la comida Entonces esta es una excelente opción Y lo mejor Es que tenemos mucha variedad Para poder elegir Así es Nosotros como Embutidos Campiña Les traemos variedad De productos 100% horneados Ya para que usted solo lo caliente Y lo sirva a la mesa A sus familiares Y pueda disfrutar De esta cena de fin de año Con todos estos exquisitos productos Tenemos piernas horneadas Pernil horneado Lomo horneado Lomo relleno Costillares Donde pueden encontrar Todos estos productos Pueden encontrarlo En Walmart Maxi despensa La despensa familiar La despensa de Don Juan Mega carne La bodeguita del cerdito Tenemos amplitud De puntos de venta Donde ustedes pueden encontrar Este producto También lo pueden encargar Y hacer su reserva A través de redes sociales Nos encuentran como Embutidos Campiña O a través del número De WhatsApp 78554179 Este producto es delicioso 100% práctico Y hasta 100% horneado Solo para que usted Lo caliente Y lo sirva a la mesa Y por si fuera poco Si usted dice No hombre Mire que este es que de verdad A mi me cuesta Yo para la cocina No soy tan buena Aunque me van a echar La mano en Embutidos La Campiña Está el chef Carlos Roque Ya llegó su oportunidad Para que nos enseñe Entonces como lo preparamos Para que todavía Quede más rico Y todavía que este Nos trae opciones De salsa Que también podemos alquiler Exacto Mira con Embutidos La Campiña De verdad Estamos más que hechos En esta temporada Porque tiene diferentes opciones Pues ahí podemos ver Todo lo que nos tiene Sabores tan diferentes Como tú Así que hoy Es una fecha especial Para preparar sabores deliciosos Y hoy lo vamos a hacer Con una pierna Que ya viene 100% cocida Entonces hay diferentes formas De como nosotros Como más jugosa Y el pernil Sea como un poquito Más rústico Su sabor Su presencia También Exacto Entonces ahí está Como que la gran diferencia En la que nosotros Podemos tomar en cuenta Para nuestra cena De fin de año Ay no La panza recuerda Y sabe que la vez pasada Me fui llenísima Ni siquiera almorcé Qué pena para decirle Pero es que comí aquí un montón Y ahorita con esta mezcla de olores Me está rugiendo la panza Exacto Mira y no nos vamos a quedar atrás ahora Porque traemos una gran variedad de sabores Y saben que aparte de todo Muchas veces vamos al supermercado Y nos llevamos la pierna Pero decimos ¿Y cómo vamos a hacer la salsa? La salsa lleva una gran cantidad de tiempo Quieras o no Entonces tenemos un montón de ingredientes Y también nos tienen esas opciones Y no solo la salsa tradicional Sino que también tenemos Dos diferentes salsas Que son salsa de frutas Y también la barbacoa Que le va demasiado bien A nuestra pierna Todas estas salsas Las pueden encontrar En los puntos de venta Megacarne Y la bodeguita del cerdito Son tres opciones Piña, criolla y barbacoa Para que usted pueda disfrutar De estas piezas También tenemos La otra opción De las piezas horneadas De un delicioso jamón pastel Y de una pierna horneada Sin hueso De la marca Embutidos Victoria Donde usted puede encontrarlos En Walmart Y la despensa de Don Juan Tenemos esta variedad De embutidos Donde puede disfrutar Para toda su familia Y ahora nos van a dar La pierna Que ya viene horneada Y lista Y les quiero contar algo Super bueno Y hasta la presentación Me encanta Porque incluso Estos son buenos regalos Que uno también puede hacer De repente A alguna familia Que usted le quiera Dar un buen presente Yo creo que con esto No queda mal Y ya viene todavía Con su chonguita bonita Les ahorras La cena Imagínate Que buen regalo Y saben que Vamos a hacer ahora La prueba Para que si nosotros Llegamos como de visita A una casa De que no necesitamos Ni pedirles la cocina Sino que nada más Que el microondas Dani Dani Usted me va a ayudar ahora Ya calentamos La salsa barbacoa Ya calentamos Nuestra salsa de piña Que van a ver la consistencia La vamos a sacar Pero aquí tenemos Nuestra salsa tradicional Es la criolla Exacto Lo vamos a llevar al microondas Por tres minutos No te la vayan a comer Dani Yo le di un sorbito Ahora les vamos a hablar Acerca de nuestro producto Solo vean Que gran trozo De pierna de cerdo Ay que lindo Vaya Les voy a explicar algo Y es de la inocuidad La inocuidad alimentaria Y la inocuidad alimentaria Nos habla un montón De los procesos Que se deben de seguir Y los tiempos Que deben de tener Los productos En un supermercado Gracias a que viene Empaque al vacío Tiene todo el sabor Todas las propiedades Y no necesitamos Aditivos para conservarlo Entonces Esa es una de las cosas Que debemos de cuidar Un montón Al momento de hacer Un producto Ok Lo tenemos listo Y como ya viene 100% cocido No es necesario Que nosotros lo llevemos Al horno De verdad Exacto Que lo llevemos al horno O que lo pongamos En un sartén ¿Por qué? Porque si lo ponemos En un sartén Lo que va a pasar Es que se va a resecar Demasiado el producto Entonces lo que podemos hacer Es llevarlo nada más Al microondas O con la salsa Bien caliente Y ya lo bañamos Y listo Nos queda súper jugoso Exacto Si a veces así pasa Que no hay necesidad De calentar la pierna O el pernil Porque ya está preparado Y solo con la salsita Justo El arte de esto chef Será el corte Que debo de darle Si Definitivamente Ah vaya Para no decir No servirlo en cuadritos ¿Verdad? Aquí lo tenemos Con palillos En palillos Con palillos Yo lo iba a hacer Así Con trozos Con trocitos No Vamos a enseñarle el corte Por lo menos No vamos a cocinar Pero vamos a cortar Entonces Aquí nos vamos a ir Y van a ver Que jugoso se ve el producto Si Vean Y que de una pierna Que las libras Ustedes van a variarlas Pueden pedirlas En el restaurante También ¿Verdad? Porque queda súper buena Y que también La consistencia Y el sabor Ni se diga Niñas Entonces Ven que no queda Para nada Seco el producto Y que ustedes Nada más lo bañan Y listo Chef que rico Y abunda Un montón Un montón Eso me gusta Porque aunque usted Lo crea o no Eso llena bastante Y esta ya es Una pierna horneada Sin hueso O sea Eso es lo que le iba a preguntar Que como 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 se hacía Porque no tenía hueso Ya lo traen preparado Para que uno Le sea más fácil Todavía Más práctico Poderlo servir Exacto Las salsas Una es de piña La otra es de Una es de piña Una es barbacoa Y tenemos la tradicional También La tradicional Que queda súper buena Yo la puse ahí Chef Me va a dar más Ya nuestra porción Imagínense cuánto podemos sacar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Padre santo Ya no comió hoy Mañana ni pasado Ocho, nueve platos Podemos sacar De una sola pierna Y las porciones Son bien gruesas También el sabor es exquisito Y aquí tenemos Nuestras salsas O gravy Que también las personas Le conocen como gravy Si es de frutas Y la salsa barbacoa Que para qué te digo Cambiar de repente un poquito ¿Verdad? La creole es como la tradicional La tradicional Quizás ya la probamos el 24 Y para el 31 Podemos probar una diferencia Sí Y si se acercan Y si ustedes llegan También pueden ver Que la salsa Tiene todas las especias O sea No es una salsa Que se vea Que es como que Bien procesada Son salsas naturales Sí Y les quiero mostrar también Algo súper bueno De nuestras salsas Es que La bolsa No solo viene con su tapa Sino que viene súper protegida Con un sello de seguridad Entonces ese te da Exacto Ahí está Ese te da un montón De seguridad alimentaria También que es lo que Andamos buscando Me gusta un montón De verdad que No le mentimos Yo quisiera que la tele Algún día la tecnología Permitiera que usted Sintiera los aromas El olor de esa comida Huele delicioso Y la combinación De las tres salsas Incluso la pierna Y atrae su O sea El olor Que ya está cocinada Y lo despide muy rico Y eso les quiero decir Que no necesitamos Absolutamente calentarla Sino que ya viene 100% cocida Y por ser cerdo Me gusta un montón Que hay empresas Como por ejemplo La campiña Que se preocupa Por darnos esos productos Que ya están 100% cocidos Y que no tenemos Que estar esperando Que comprar un termómetro Que ver las ocho horas De proceso de cocción Que debe de llevar Entonces imagínate Ocho horas cocinando No No, no, no Para una familia Nos soluciona la vida De una forma espectacular Para pasar tiempo En nuestra familia En nuestra cena De fin de año Así que ahí estamos niños Y los complementos Eso le iba a preguntar ¿Qué más se puede hacer Para complementar Una pierna de cerdo? Tenemos ahí Una ensalada griega Que es espectacular De pepino con yogur También la tradicional Que es la de remolacha Con papas La rusa Ajá, la rusa También tenemos Una salsa Una ensalada de apio Con lasca de tocino Que esa es mía Es sexual Es para gorditos Es para gorditos Como yo Y miren Todos esos sabores Ustedes pueden irlos A disfrutar También al restaurante Porque ahí hay ¿Qué les digo? Variedades Exacto Chef, que delicia Yo creo que lo bonito Es poder disfrutar En familia Yo le voy a robar esto Y en vez de estar en la cocina Mejor pasamos más tiempo Con nuestro Más tiempo con nuestra familia Exacto Así es Así que los Los invitamos A que puedan acercarse A todos los puntos de venta Donde tenemos disponible Nuestras piezas horneadas O puedan encargarla A través de redes sociales Nos encuentran como Embutidos Campiña O a través de nuestro Whatsapp 7855 4179 Mire, Pame ya No importa con la cuchara Pero ella va Pame Avanzando Hay que mojar Hay que mojar La piernita Con un poquito de salsa Y ahí lo tenemos listo Ah, sí Es que el chef nos puso un trozo ¿Cómo que yo? Para que No, para que ustedes vean Para que ella no le pida Para que ella no le pida Exacto Para que ustedes vean Que con trozos tan grandes Hemos sacado nueve platos O sea, imagínense Con una pierna Nueve platos Nos solucionan la vida Podemos llevar invitados Nos queda incluso Para hacer unos sándwiches Que ahí en las redes sociales También está como hacer un sándwich Es cierto De pierna Imagínense O sea, ustedes pueden hacer Mil cosas con eso Si lo parten más delgados También puede ser parte De una ensalada Así que de verdad Tenemos solucionada la vida Con embutidos la campiña Muchísimas gracias por venir Y por traernos esos sabores Espectaculares De verdad que está riquísimo Y ya queremos comer de todo Muchas gracias a ustedes Y los gomos rellenos también Que ya vienen 100% cocidos Todos los productos Son 100% cocinados Son productos de granja 100% salvadoreños Así que pueden tener la seguridad De que todos los procesos Para estas piezas Son 100% tecnificados De nuestras granjas Y nuestra planta de producción ¿Cómo están en redes sociales? Nos encuentran como Embutidos Campiña Y también nos encuentran En WhatsApp Nos pueden escribir A 78 55 41 79 Y ver la variedad Que tenemos para todos ustedes Perfecto Ya vio usted Esa gran variedad También acá en pantalla Para que usted pueda Tenerlo en casa No deje todo a última hora Creo que todavía Estamos a tiempo ¿Verdad? El miércoles No El 29 Todavía tiene chance De ir a comprarla La guarda Y usted se despreocupa Totalmente el 31 De andar cocinando el montón Mire Tiene para toda la familia Y simplemente tiene Que rodajear Lo difícil va a ser Que el sal se elegir Yo me llevaría a las 3 Fíjate Porque toda la noche Vamos a pasar picando Y entonces ahí usted Puede probar todas las salsas Ay que rico Ay no lo En Santa Ana También en el restaurante En la bodeguita del cerdito Que está ubicado En carretera de oro También puede anticiparse Hacer su reservación Llegar por su producto A cualquiera de las sucursales Mega carne O la bodeguita del cerdito O visitarnos Porque tenemos producto disponible Y usted vaya por su pieza Y no se quede Sin disfrutar De estas delicias En su cena de fin de año Deliciosísimo Ya tiene esta opción Que el 31 Sea riquísima la cena Gracias a Embutidos La Campiña Y también Victoria ¿Verdad? Así que nosotros Vamos a continuar Con más de Hola El Salvador No nos cambie Vamos a comer aquí Un poquitito Amores tan diferentes Como tú Yo quiero un pedazo Y ahora ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video. ¡Feliz 2022! Te desea Hola El Salvador. Ya que para acá, ya casi se nos va el 2021. Esperamos que haya disfrutado muchísimo. Y chef, gracias por acompañarnos y hacernos tu minta deliciosa. Gracias a ustedes, niñas, de verdad. Y esperamos estar el viernes disfrutando aquí. No importa que tan tóxico sea nuestro chef. No importa que tan tóxico sea la cocina es rica. ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! ¡Gracias!